Bueno, me comentan que ya estamos ok con nuestro contacto vía Zoom, estimados, estimadas, vamos a conocer y conversar también a través de la plataforma Zoom con nuestro compatriota Juliano y también con un invitado especial que hoy nos acompaña, bueno, vía Zoom. Estamos con ambos, vamos a saludar primeramente a Juliano Jorge, un compatriota boliviano que hace patria en México y también un comprometido con su patria para hacer conocer lo que es también nuestro país, su cultura, su gastronomía y los productos. Juliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Ronald, muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por estar en tu programa. Muchas gracias. También está con nosotros Michel Yucra, él es gerente comercial de Ceibo. Bueno, bienvenido, estimado Michel. Bueno, muchas gracias por la invitación del programa La Voz del Migrante y a Juliano que está en México. Saludos y muchas gracias por la invitación. Bueno, eso es lo que la tecnología hoy nos permite, ¿no? Acercar a nuestros compatriotas bolivianos, cómo desde Bolivia podemos conectarnos con México y a través de la señal de Avia y a la televisión, ¿no? Con todo el país compartir las experiencias, las actividades y demás. Bueno, Juliano, contanos de esta actividad que ustedes han realizado recientemente, hace muy poquitos días, donde tú has participado representando a Bolivia, compartiendo también con los hermanos mexicanos muchos de los productos que tenemos en nuestro país, ¿no? Adelante, por favor, Juliano, contanos todos los detalles. Ronald, primero agradecer, antes de poder iniciar esto, agradecerle al ingeniero Michel por el apoyo que nos ha brindado la empresa, la cooperativa Ceibo de Cacao, porque nos hizo llegar productos desde Bolivia acá a México para poder participar y para poder dar a conocer lo que realmente también produce Bolivia, un excelente cacao, un excelente chocolate. Michel, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, este, quiero decirles que sí, efectivamente me han invitado al Día Nacional de Chocolate, donde tuve el orgullo de poder participar, de poder ser participe de este gran evento y representar con mucha alegría a Bolivia. La verdad que me siento muy feliz poder representar a Bolivia en este evento, donde estaban productores de cacao, los cacoteleros, los chocolateros, muchos productos que realizan acá en México. Yo también, este, darnos a conocer lo que es el chocolate de la cooperativa Ceibo, un poco de los chocolates también en Jarasí, dar a conocer los productos de cómo hacemos el chocolate o la chocolatada allá en Bolivia, que les encantó mucho al mexicano porque era muy diferente el sabor, el olor de nuestro chocolate, que realmente es muy lindo poder desarrollar y dar a conocer esos productos al mexicano, y el mexicano está muy ansioso, Michelle, de poder, este, que lleguemos acá a México con sus productos. Interesante, ¿no?, todo lo que se ha realizado también allá en México, bolivianos, mostrando un poquito de la producción nacional también, de los productos, es importante destacar, ¿no?, también la colaboración que han hecho desde Ceibo con nuestros compatriotas bolivianos. Michelle, ¿ustedes también cómo se sienten de que sus productos también estén llamando la atención tal vez en países como México y que tal vez, ¿no?, plantearse este objetivo de abrir, ¿no?, abrirse mercados en otros países. Sí, bueno, primero nuevamente agradecer al programa La Voz del Migrante y por darnos este espacio, también a Juliano, por habernos representado con nuestro cacao, con nuestro chocolate que es de Bolivia, ¿no? Y qué bueno que le haya encantado a la gente de México un chocolate orgánico, eso es lo que hay que resaltar, un chocolate orgánico hecho a base de cacao orgánico. Nosotros, si comento un poquito de la victoria del Ceibo, nosotros actualmente tenemos 47 años de vida institucional y pues contamos con la variedad de cacao orgánico, contamos con certificaciones que respaldan la calidad de nuestro cacao y pues actualmente también exportamos lo que es la línea de chocolates a Chile, a Japón, a China, a Estados Unidos y bueno, es un producto de calidad del cacao boliviano y pues Juliano lo ha compartido las tabletas del chocolate allá con la gente de México y pues también ha hecho preparaciones y bueno, solo agradecer a Juliano y bueno, estas iniciativas también del programa que nos apoyan. Nosotros somos cooperativa, es una cooperativa conformada por más de 1.300 familias productores de cacao en grano orgánico, ¿no? Está en la región de Altoveni y bueno, el reto es, hemos atravesado bastantes retos y bueno, vamos próximos a los 50 años, ya en 2027, vamos a cumplir 50 años de trayectoria como cooperativa, como ícono también de representación de chocolate y la producción de cacao en Bolivia, ¿no? Solo agradecer y pues, solo invitar también a la gente de Bolivia a consumir nuestro chocolate que es elaborado por productores de cacao orgánico orgánico que están en la región de Altoveni y pues tiene certificaciones de calidad que estos exportan a, como le indicaba, Asia, Europa, Estados Unidos y bueno, es una alegría contar con toda esta cadena productiva y brindar un buen producto a la población. Qué bueno, qué bueno, Michelle. Pues es importante también mostrar, ¿no? Estamos nosotros como media, igual como programa, a través de este espacio, este programa de los bolivianos en el mundo pues ser una ventana también, ¿no? Para muchos de los productos de los bolivianos y bolivianas que creo que siempre hay también bolivianos comprometidos con su país con apoyar a la producción nacional. Bueno, Juliano, ¿qué han dicho los mexicanos? Me imagino que muchos han probado también y de eso no solo han participado mexicanos, ¿no? Sino han habido también de otros países que han participado mostrando igual un pedacito de su país. Me imagino que se han acercado donde tú estabas representando a Bolivia pues han debido probar. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido la percepción también de la gente en ese día de la exposición? Bueno, fueron durante tres días de exposición. Fue el 30 a 31 de agosto y el 1 de septiembre donde efectivamente estuvieron otros países como Cuba, Costa Rica, Honduras y Guatemala donde todos fuimos como una familia porque pues íbamos a probar de un stand, del otro stand, del otro stand pero, y no es porque estoy hablando con la fábrica Cebo pero la verdad fue lo mejor del chocolate que hubo les encantó mucho con decirte que pues creo que me faltó mucho más chocolate para poder imitar, para poder degustar y pues impresionada la gente del manejo de como cooperativa del Cebo porque incluso ha habido una pregunta de una... porque hicimos una pequeña presentación con mi persona y con la señorita Rosario del Cebo donde pues ella expuso lo que es el Cebo lo que es el chocolate, lo que es el cacao, la producción, todo y la verdad que estaban muy impresionados de la organización que tiene la cooperativa del Cebo y entonces ellos preguntaron, o sea, cómo hicieron, cómo lo hacen nos gustaría que nos den algunos tips para poder también nosotros ser cooperativa acá en México y fue muy impresionante la cantidad de gente que le gustó el producto boliviano y la verdad me siento muy orgulloso y de verdad me siento muy feliz de poder haber sido la persona que pudo traer un poquito gracias al Cebo acá el chocolate, el cacao boliviano y todos quedaron maravillados también con los productos la chocolatada que hice con los productos del Cebo hice también pancitos de chocolate también con los productos del Cebo hice un poco de rollos de queso, de cuñapés de tahuatahuas para dar a conocer un poquito también lo que es la gastronomía boliviana con el chocolate obviamente, ¿no? así que la gente muy impactada, muy feliz y pues espero que no solamente sea así a Michelle no solamente a Estados Unidos espero que también el chocolate llegue también acá a México porque la verdad es muy delicioso lo que sí ustedes producen en lo que hacen y la verdad los felicito mucho a cada uno de ustedes en la empresa, las cooperativas, las familias, los productores y da realmente un gran orgullo poder ser boliviano poder representar a mi país y pues dar el producto un producto nacional, ¿verdad? es una alegría muy grande para mí y un orgullo tremendo también a la vez de poder ser boliviano y poder representar a mi país a través de estos eventos y pues también espero que también el Cebo pueda también apoyar a otros otros cocineros, otras cocineras, otros chefs para poder dar se dan a conocer lo que realmente es nuestra amada Bolivia, ¿verdad? Importantísimo bueno, también ¿dónde están los compatriotas? porque hay millones de bolivianos en el exterior, ¿no? en países como Argentina, Brasil, Chile claro, creo que llegan muchos productos pero lo importante sería también que se pueda de alguna manera formalizar eso, ¿no? bueno, Juliano, te agradezco mucho estimado Michel, igual mucho éxito a ustedes como cooperativa y pues nosotros aquí siempre a disposición y las puertas abiertas para ustedes gracias Michel muchas gracias Ronald y un saludo grande a todos a todos, a todos en Bolivia no me quiero olvidar de nadie en el exterior tampoco y muchísimas gracias y como siempre mucho éxito en tu programa Ronald, muchísimas gracias muchas gracias igual, igual Michel reitero la disposición siempre el espacio aquí en nuestro medio bueno, así que un fuerte abrazo igual ok, muchas gracias Donald también Juliano pues a petición de Juliano vamos a enviar más muestras de chocolate a México para que vayan degustando y también al programa de lo que es la voz del migrante vamos a enviar muestras y no solo para el programa también comentarles que por este mes de septiembre nosotros estamos haciendo vamos a hacer un lanzamiento de nuestra agencia en la ciudad del alto acá en la fábrica de chocolates entonces les invitamos y vamos a tener muestras para degustar a toda la población un chocolate de altura para gente con altura agradecer nuevamente Ronald al programa y Juliano saludo a la distancia Juliano gracias gracias Ronald perdón muchísimas gracias Michelle gracias Ronald a todos y perdón no me quiero olvidar de una persona que también hizo hizo mucho para poder traer los chocolates a mi prima Ana Margarita Mújica muchísimas gracias también a ella porque ella ha sido la mediadora para poder hacer toda esta realidad muchas gracias a ustedes Michelle un abrazo grande espero vernos pronto en Bolivia o si no tú te vienes acá a México Ronald también lo propio ya te tienes que venir a México a conocer claro que sí gracias gracias a ambos un fuerte abrazo gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos